Muy buenas amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. Hoy les voy a estar mostrando uno de mis grandes amores de todo el ajedrez y es el Gambito de Rey. Que aunque no lo crean, aunque muchos lo tienen de una apertura dudosa, pues ha sido de las principales aperturas que he empleado a lo largo de mi vida y de las que más alegría me ha dado realmente. Por supuesto no se puede hoy en día quizás el ajedrez competitivo tener como apertura principal ya que con el empleo de módulos por parte de la preparación para los jugadores pues ha hecho que aperturas digamos de este estilo pues no se puedan jugar todo el tiempo. Sin embargo, como les digo, es de las que mejores resultados me ha traído y la verdad que partidas más lindas he podido realizar. Bueno, sin más vamos con esta primera partida. Les quiero mostrar dos partidas muy cortitas pero creo que bastantes buenos ejemplos de lo que es esta apertura sobre todo las ideas principales. Bueno, acá iba de blancas contra un jugador de club bastante fuerte de dos mil y tanto de puntos bastante experimentado, además un buen entrenador llamado Alfredo Miserendino de Argentina y bueno, me jugó esta variante E por F, ¿no? Es decir, gambito de rey aceptado y después de la jugada caballo F3, acá hay muchas. Alfil E7 es la que emplea mi rival pero bueno, existe D5, existe G5, una de las principales, ¿no? tratando ahí de defender el peón de F4 pero alfil E7 tiene su idea. Su idea es básicamente pegar un jaque o al menos la idea inicial amenazar con dar un jaque que descolocaría al rey de las blancas y ya quitaría el enroque. Acá yo juego alfil C4 ya que tras alfil H4 que por supuesto existe puede seguir simplemente rey F1 y bueno, es verdad que el rey se queda en el centro momentáneamente pero este alfil acá tampoco, tampoco está tan bien, ¿no? Si el negro lo retira de vuelta, pues ya rey F2 y traemos la torre una especie de enroque manual podemos hacer y si no, pues bueno, fíjense que el negro no puede desarrollar tampoco el caballo porque el alfil estaría indefenso Entonces mi rival no optó por esa opción, no dio el jaque sino que jugó caballo F6 presionando el peón de E4, ¿no? Una de las ideas chicos del gambito de rey que les quiero mostrar con esta partida bueno, lo van a ver de inmediato es que se ataca el punto F7 de forma muy fuerte gracias a la apertura de la columna F Otra idea también importante y que se va a ver es el hecho de que cuando el peón captura en F4 pues se pierde cierto control del centro al no estar el peón en E Bien, fíjense que el peón en E controla la casilla de 4 al capturar pues ya deja de controlarla, ¿no? Bueno, la partida continúa con E5, por supuesto Bueno, sigo ganando espacio es una jugada que además ataca con lo cual tiene que perder otro tiempo con el caballo caballo G4 enroque porque ahora la idea de caballo G4 es que alfil H4 ahora sí que es una amenaza grave sobre todo porque ahora el caballo entraría en F2 y tras enroque, bueno, caballo C6 es una jugada bastante lógica se presiona el peón D4 D4 defendiéndolo además ya amenazo con el alfil por F4 recuperando el peón que sacrifiqué el peón del gambito y ya me estoy quedando con todo el centro y un desarrollo de piezas mucho más cómodo así que ya podríamos decir que en este punto la apertura, bueno, fue un éxito pero es que acá es donde mi rival comete un error gravísimo y fíjense que es un jugador bastante fuerte así que los errores acá del negro por, digamos, por pecar de materialistas son bastante comunes en el ámbito de rey y es que acá mi rival juega caballo E3 la idea de caballo E3 básicamente es que no capture el peón de F4 y por otro lado, claro, me obliga a dar la pareja de alfiles ¿Cuál es el problema de caballo E3? bueno, fíjense que después de alfil por E3 y F por E3 hay muchas piezas viendo el punto F7 esa es, diría, la principal idea del gambito de rey el ataque sobre el punto F7 esa y el hecho de apoderarnos del centro son las dos ideas principales ahora, ¿qué ocurre? al estar tres piezas o digamos dos piezas mirando el punto F7 suele existir táctica les recomiendo, pausen el video y traten de buscar acá cómo continúen esta partida bueno, continúo alfil por F7 y después de rey por F7 ¿qué ocurre? hay un descubierto, ¿no? caballo G5 y acá resulta que la posición de las negras es completamente perdedora donde quiera que vaya el rey o pierde mucho material o simplemente es mate ¿qué ocurre? tras rey E8 por ejemplo fíjense que ya caballo F7 pierde la dama tras rey G8 hay una continuación muy bonita dama F3 y fíjense cómo estamos entrando en D5 o en F7 con mate el mate es imparable ahora si dama E8 por ejemplo evitando que entremos en F7 pues dama D5 y después de dama F7 pues ya sería mate ¿no? entonces no se pueden hacer ni rey E8 ni rey G8 ¿qué otra opción se puede hacer? pues bueno la única que queda es rey G6 ¿cuál es el detalle? ahora viene caballo F7 y no es tanto el ataque doble sino que ahora dama G sería mate dama G4 es decir si por ejemplo dama E8 dama G4 y como bien ven ahí el caballo está evitando que el rey escape por H6 entonces tras el fil G5 dama por G5 mata con lo cual después de caballo F7 mi rival tuvo que jugar D5 para evitar la entrada de la dama dama D3 y después de caballo por D8 la partida acabó en pocas jugadas ¿no? por supuesto acá ya sin dama con el rey tan expuesto está completamente perdida la posición quería mostrarles otra partida también bastante corta contra un jugador bastante, bastante fuerte no es maestro FIDE pero creo que está muy cerca de serlo se llama Federico García Lemos jugador fuertísimo argentino también y bueno esta partida se jugó de hecho en el marco de un ITT o un torneo cerrado para norma de maestro internacional o sea era un torneo bastante importante donde bueno mi rival opta por la apertura del alfil contra el gambito de rey o gambito de rey declinado ¿no? variante del alfil ¿no? la podríamos llamar la idea es claro yo no puedo capturar porque está este típico truquito ¿no? de hecho algo importante también en el gambito de rey es que casi siempre la tercera jugada va a ser caballo F3 ¿por qué? para evitar la entrada de la dama bueno D6 caballo C3 caballo F6 y alfil C4 y fíjense como acá básicamente es como si estuviésemos jugando una italiana pero bueno mi peón en F4 está bastante bien porque algunas veces bueno si me capturan siempre nos vamos a quedar con el centro si no yo puedo amenazar con capturar o avanzar a F5 como van a ver y después incluso expandirme en el flanco de rey no tengo por qué enrocar corto fíjense que acá en el alfil la idea principal es que evita el enroque corto no estar el peón en F2 pero aunque en el gambito de rey en la mayoría de las líneas se enrocan corto no es obligatorio siempre está la idea de enrocar largo y hacer un ataque realizar un ataque en el flanco de rey como va a ocurrir en esta partida caballo C6 D3 todas jugadas normales A6 la idea de A6 es que muchas veces yo puedo jugar con caballo A4 elimino a este alfil y ahí sí que me podría enrocar corto tranquilamente A6 se anticipa esta idea y ahora fíjense que yo juego F5 ¿qué quiero con esto? bueno ya por un lado este alfil no va a jugar y bueno le doy cierta estabilidad del centro está bastante bien controlado y en algún punto puedo tratar en el futuro de expandirme caballo A5 toca mi alfil A3 es una jugada interesante A3 por un lado le está diciendo al negro bueno ¿qué quieres hacer? ¿capturas? ¿o qué vas a hacer? porque si no vamos a hacer alfil A2 y la otra amenaza que es jugar B4 o sea básicamente le estamos dando lugar a nuestro alfil y después un doblete estaríamos amenazando entonces prácticamente fuerza al negro en tomar el alfil y claro en principio podríamos pensar bueno le estamos cediendo la pareja de alfiles ¿qué ocurre? que ahora tenemos un centro de peones bastante fuerte y estamos controlando al alfil que nos interesa controlar porque es el que nosotros no poseemos entonces acá el blanco a pesar de dar la pareja de alfiles tiene una muy buena situación del centro además como justamente la posición ahora se ve bastante bloqueada bastante cerrada pues los caballos suelen ser un poco preferibles que los alfiles en este caso H6 evitando la clavada en G5 y dama E2 y acá es donde mi rival comete el error que pierde la partida aunque no lo crean y es la jugada en roque la jugada en roque acá es muy precipitada ¿por qué? porque no se condice con la idea de jugar H6 fíjense que H6 si bien la idea era evitar alfil G5 pero está creando un punto de ruptura en G5 y siempre que hay un punto de ruptura esto le permite al rival en este caso me permite a mí llegar con mucha más fuerza sobre el flanco de rey entonces no tiene sentido la jugada en roque corto ¿no? mi rival debió haber jugado quizás dame 7 alfil G7 y en roque largo o mantener un rato el rey en el centro incluso era posible también pero ya con en roque corto acá surge esta idea que es la que les quiero mostrar muy interesante G4 mi idea es bueno si no me captura voy a hacer G5 y de cualquier forma voy a abrir la columna G me captura por supuesto torre G1 no es posible pero si dama G2 fíjense como ya ahora si retira el caballo a F6 pues alfil por H6 ya la posición negra está perdida tiene que jugar caballo E3 y después de esto caballo D5 hecho el alfil si el alfil iba a G5 queriendo evitar el enroque simplemente tengo H4 por ejemplo entonces alfil A7 y ahora ya la posición está completamente perdida F6 G6 y H4 la idea es H5 y ante G5 incluso caballo por G5 iba a ser mate fíjense que el negro tiene la pareja de alfiles pero no le sirve para nada la posición está bloqueada y sus piezas de hecho no van a poder alcanzar a defender al rey dama D7 dama D2 entrando por las casillas negras dama G4 bueno acá si intenta rey H7 es que falla por caballo G5 por supuesto si se captura hay mate por la columna H y si quita el rey pues ya hay varias jugadas simplemente caballo G7 por ejemplo y después caballo por F7 y dama por ejemplo pero bueno la partida continúa entonces con dama G4 tocando el caballo de F3 pero simplemente caballo G7 rey y caballo G5 muy bonita como ven la idea de nuevo abrir la columna H y es mate si otra vez rey H8 caballo por F7 esto es mate es por esto que el negro captura y bueno ya esta posición está completamente perdida G6 por supuesto el negro abandona he pasado un poco rápido a la parte táctica que creo que es quizás la más visualmente la más linda pero lo que quería era mostrarles las ideas de la apertura por un lado en la primera partida el toque en el punto F7 que es clave en muchas líneas del gambito de rey y en esta bueno mostrarles como no siempre la idea va a ser enrocar corto a pesar de que lo parezca sino que muchas veces incluso con el peón en F4 podemos jugar algún F5 G4 expandirnos por el flanco de rey y enrocar largo que bueno en este caso directamente no fue necesario no olviden como siempre que para seguir aprendiendo mucho más pueden entrar y ver la masterclass la masterclass del gran maestro Igor Smirnov y nosotros nos veremos por supuesto en una próxima gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.